hola muy buenas chicos y chicas al habla chivikei continuamos con una nueva parte de la cia en los anteriores vídeos habíamos hecho todo lo relacionado hasta el momento de la red de telesferas volveremos con ella más adelante pero ahora ya vamos a centrarnos en la misión principal que es ir al río de la luna encontrar a toble para que nos ayude a organizar ese gran concierto que supuestamente unir a aspirar bueno parece que colega nos ha dejado donde no era tendremos que ir dando un pase y yo hasta el río de la luna así que nada aquí tenemos nueva misión como ya os dije nuestra misión es encontrar a toble pues nada vamos a ello bueno lo primero es que tenéis a esta chica aquí si queréis hacer propaganda cupido ya sabéis y sobre todo habéis cambiado de campaña pues necesitaréis hacerla nosotros ya tenemos los puntos necesarios así que realmente no es necesario pero bueno yo os lo enseño igual vale vamos hacia adelante que nos queda un largo camino quitamos los encuentros como no y bueno parece que les pasa algo a estos albert tú has visto a toble por aquí pues no le estamos buscando sabemos que anda cerca de aquí míralo si está ahí oye pues igual no tenemos que ir muy lejos ahí estás le están persiguiendo que habrá hecho este toble bueno pues vamos detrás de ellos nosotros también le necesitamos parece que ha desaparecido de nuevo a dónde ha ido está allí a lo lejos se metió un ostión enano insoportable ahí está madre mía que les habrá hecho este toble habrá que descubrirlo míralos cómo corren detrás de él oye pues el otro para ser pequeñito no veas tú qué piernas tiene cómo es posible que esa bolita de sebo corra tan rápido eso mismo me pregunto yo no podemos seguir su ritmo míralo allí ha aparecido a lo lejos vuelve tramposo picudo nada va a llegar hasta el río de la luna ya uno ya canso se quedó ahí tirado en plan parece que está tomando el sol anda que vaya flojuchos no sé si fueran como nosotros que estamos todo el rato recorriendo ospira de arriba abajo luchando y caminando pues entonces pobrecillos y este por correr 100 metros detrás de toble y hasta ahí medio muerto bueno vamos a ver si ahora le pillamos en el río de la luna no a ver pues no sé yo aquí a la gente no la veo muy alterada no parece que toble haya aparecido por aquí vamos a ver toble ha pasado por aquí no no le he visto aún debe de estar en la orilla sur parece que nos ha engañado y se ha escondido por ahí ve y búscale bien sí señor pues nada habrá que volver no antes de eso vamos a hacer aquí campaña 5 2 y ahora sí vamos en busca de toble y de nuevo que parece ser que no vino por aquí dónde se habrá escondido el cabrón bueno por lo pequeñito que es en cualquier rincón porque no lo tiene muy difícil pero muy lejos no puede estar porque le vimos venir hacia aquí míralo ahí toble no te escapes que te necesitamos mira este como corre de verdad si es que parece que corre solo le falta tener la lengua afuera corre de una forma un poco rara no míralo 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 bueno no me digas que ahora vamos a tener que volver otra vez al principio del camino hostia que se ha cogido una especie de joven el cabrón si además iba echado os disteis cuenta claro no debe llegar a los pedales que coño pues nada otra vez de vuelta al río este tío este tío es para pegarle luego eh nos está haciendo dar mil vueltas el cabrón joder si es que yo creo que yuna está empezando a cansarse como los otros ya de tantas vueltas vamos a ver para encima vino aquí con el mini joven a saberla que habrá armado míralo ahí está estrellado el vehículo bueno por lo menos ahora sabemos que vino hacia aquí nada pues vamos por aquí salen pain y riku que están hablando un poco ahí pain con los y peyo y riku con la gente de por aquí dice que tobly ha cruzado el río de la luna queréis montar en el chupaz pues claro tenemos que ir hacia el otro lado vamos a hablar con el niño propaganda ya sabéis se muere por ir a jugar y ahora sí subimos al chupaz y vamos hacia la zona norte a ver si le pillamos de una putísima vez porque el cabrón no para de correr deberían de buscarse a otro para que monte el concierto y que se joda y se pierda ese espectáculo antes de continuar de nuevo propaganda cupido y vale aquí ya está todo hecho bueno vamos de camino a Guadalajara a ver donde está el cabrón tiene que estar por aquí no habrá trepado un árbol verdad bueno pues seguramente empieza ahí a darle golpes a aquel árbol y una patada y mira acertó ahí está te voy a vas a morir pero bueno yo es que sigo sin entender qué es lo que les hizo tobly para que esté medio grupo al bed persiguiéndole algo grave les tuvo que hacer ¿no? están todos muy enfadados con él mira Lois que como corre menudo sprint hostia un chupa pero como puede ser tan mamón los atropella les envía chupas joder aquí pequeño pero matón el tobly venga a ver si si le cogemos de una vez bueno allí tenemos a la anciana que también podemos hacerle propaganda y tal ya sabéis así que nada vamos a aprovechar uno cinco y a ver aquí le tenemos por fin hola hola que puedo hacer por vosotras que hacéis por aquí pues espectacularmente espectacular será el concierto de los conciertos hará historia definitivamente definitivamente quiero organizarlo ¿puedo? ¿puedo? sí sí un pequeño detalle ¿dónde deberíamos hacerlo? pues cuanta más gente reunamos mejor ajá y la llanura de los rayos sí allí cabría una plétora de gente pues sí es un lugar en el que entraría mucha gente eso es cierto ¿y cómo conseguiremos que venga gente? sencillamente sencillo mi equipo de relaciones públicas lo promocionará eh chicos hostia un montón de ipeos la publicidad es nuestra especialidad conseguiremos muchos espectadores pues nada ¿estáis seguras de esto? ¿qué remedio? órdenes de hermano traed con vosotras hasta el último ipeo pues misión cumplida veamos nuestra recompensa que es lo que nos interesa blasón negro nos permite utilizar las magias de maga negra aunque tengamos otra bestisfera pues estamos sobre la llanura de la calma ¿listos? traed a todo el que veáis nadie tiene que perderse esto tarea fácil nos será peligroso enseguida volvemos chicas ¿eh? ¿en serio? ¿en serio? ¿se tiran del barco volador así de cabeza sin paracaídas ni nada? ¿pero qué coño son estos tíos inmortales? ¿cómo os podéis tirar desde la cubierta del barco volado? yo flipo vamos o los ipeo saben volar o no lo entiendo ¿eh? tienen agallas no, no agallas no tienen unos huevos del tamaño de una montaña porque vamos ¿qué haces? estoy diseñando una esferopantalla gigante para el concierto jodling que pienso lo montan ¿eh? así podrá verte incluso la gente que esté más lejos ¿un invento tuyo? hombre ¿de quién va a ser si no? y nos siguen llegando montones de imágenes por las telesferas bueno pues esto va a quedar para el siguiente vídeo otra vez una nueva red de telesferas para seguir aumentando un poquito más nuestro porcentaje de visto de fuego y nada lo dejamos aquí chicos así que si os está gustando la guía ya sabéis un me gusta estaría genial y si queréis suscribiros al canal para más contenido me despido hasta el próximo vídeo y hasta pronto chicos gracias y Gracias.